Las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público reportaron la captura de cinco personas vinculadas con un caso de lavado de dinero y otros activos. La pesquisa arrojó que los sindicados se apropiaron de una donación que hizo Estados Unidos por 216 mil 787 dólares, equivalentes a un millón 700 mil quetzales. La investigación agregó que el dinero fue una donación de Norteamérica a través de Hamaland Security Investigations a la organización no gubernamental ASODEFIR para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades. Al parecer, los integrantes de la Junta Directiva de ASODEFIR utilizaron esa donación para comprar acciones en un banco del sistema. El Ministerio Público confirmó la detención de Edwin Raimundo Barrientos, José Alberto de Pastello, William Amilcar Alvarado Onistal, Delmi Esaú Martínez y Felipa Chico Aquejai. Este caso será conocido en el juzgado segundo penal. En dicha judicatura, a los capturados se les dio a conocer el motivo de su detención y se ordenó su ingreso a la cárcel del Mariscal Zavala en la zona 17. La primera declaración iniciará el miércoles 18 de mayo a las 9 de la mañana. La diligencia se celebrará a puerta cerrada, pues el caso está bajo reserva judicial.